¿Qué tal taxijeros? Muy buenos días, bienvenidos a un nuevo video con este taxista de la Ciudad de México. El día de hoy no nos vamos a hablar del asunto del crédito, tenemos un nuevo tema, el día de hoy vamos a hablar de nuestros compañeros taxijeros de toda la República Mexicana. Si tú me estás viendo por algún motivo, alguna razón, por primera vez este video, soy el taxista de la Ciudad de México que regala los viajes todos los lunes, sí, en la semana subo videos, uno de esos videos trae una palabra, tú me encuentras el lunes, me dices la palabra y tu viaje es completamente gratis, ¿sale? Yo llevo tres años haciendo videos para YouTube y gracias a ello, gracias YouTube, gracias, gracias, vamos a iniciar un nuevo sistema, hay taxijeros en todas las ciudades, Guadalajara, Aguascalientes, Veracruz, Tamaulipas, Puebla, Querétaro, Oaxaca, Michoacán, bla, 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 infinidad, infinidad. El día de hoy tengo el orgullo, el placer de por primera vez dar las noticias, la novedad de un taxista de Veracruz, sí, de Córdoba, Veracruz. Yo le planteé unas preguntas y él me las contestó, dice, ¿qué necesitas para ser taxista? Punt, pregunta número uno, y él me contestó, para ser taxista en la ciudad de Córdoba, Veracruz, solo necesitas tener como mínimo veintiún años de edad, oigan, eso no lo sabía, en verdad, eh, te piden veintiún años de edad para que seas taxista en Córdoba, Veracruz, en la ciudad de México, tú tienes dieciocho, tienes derecho a una licencia y ya está, te están dando tres años de antigüedad para que puedas acceder dieciocho, diecinueve, veinte, veintiuno, si te piden una licencia de antigüedad, licencia A en la ciudad de México, pues se puede decir que prácticamente también los veintiuno en la ciudad de México, y asistir a un curso que imparte transporte público del estado de Veracruz, para sacar licencia nueva tipo A, el curso dura dos días, el cual inicia a las ocho de la mañana, y termina a las cuatro de la tarde, y para el canje, solo un día, la vigencia de dicho curso es de dos años, y la vigencia de la licencia es de tres años, órale, también aquí en la ciudad de México hay licencia solo para dos años de taxista, tipo B, y en su efecto tres años, tipo B, ¿sale? Cabe mencionar que hace poco la licencia tipo A, que es para el servicio público de transporte, dejó de ser válida para poder conducir vehículos particulares. Muy buena información, amigo, ¿cuánto gana un taxista? Varía mucho la ganancia. Aquí la mayoría, esa es la pregunta dos, ¿cuánto gana un taxista? Varía mucho la ganancia. Aquí la mayoría entregamos una cuenta que va desde los doscientos cincuenta pesos hasta los trescientos, depende mucho del dueño del taxi, pero un promedio es de doscientos a trescientos pesos, vienen quedando libres, más o menos, ¿sale? Yo creo que la misma, la misma tal cual en la ciudad de México, ¿vale? Punto número tres, respuesta, el horario depende mucho del taxista, hay quienes comienzan a la cinco de la mañana, y hay quienes comienzan a las diez de la mañana, por lo regular trabajamos un promedio de catorce a dieciséis horas. Es que te juro, la misma información que me están dando los de Veracruz, en este caso, pues es la misma que aplica en la ciudad de México. Pregunta número cuatro, a ver, la primera fue, ¿qué necesitas para ser taxista? La segunda es, ¿cuándo gana un taxista? Tres, ¿cuál es el horario promedio de trabajo? Cuatro, ¿cuánto cuesta una concesión? Cinco, ¿qué tipo de impuestos pagan los taxistas en Veracruz? Y seis, ¿estás inscrito en una aplicación? Vamos a la respuesta, cuatro, y nos dice, la concesión por parte del estado de Veracruz tiene un costo de entre diez y quince mil pesos, ya que si quieres comprar una por fuera, con un concesionario que quiera venderla, tiene un precio de entre doscientos cincuenta mil y trescientos mil pesos, oigan, ahí sí está muy caro, ¿eh? A comparación de la Ciudad de México en el dos mil quince, a mí me costó cien mil pesos, cien mil pesos, te comento, hace aproximadamente unos quince años, la concesión llegó a tener un precio de unos seiscientos mil, ¡guau! En Veracruz, en Córdoba, señores, respuesta a la pregunta número cinco, en cuanto a impuestos, se paga lo que son derechos vehiculares, tenencia, aquí se paga la revista vehicular, que es algo así como una revisión físico-mecánica de la unidad, apenas nos hicieron un padronamiento en el cual nos registraron el número de concesión, número económico de la unidad y el nombre de la persona autorizada para conducir dicho vehículo, también pagan impuestos en Hacienda Federal, no recuerdo el régimen, excelente, la respuesta número seis, no estoy inscrito a ninguna aplicación, vientos, y vamos por la pregunta número siete, que dice, ¿hay aplicaciones como competencia en tu lugar de trabajo? Ocho, ¿utilizan taxímetro y cuál es su modo de cobro? Una tabla, una guía, etcétera, ¿quién lo marca el gobierno o quién pone el costo? Nueve, ¿qué colores es la cromática de tu taxi? Y diez, ¿cuánto cuesta una concesión? Creo que ya lo había preguntado, pero bueno, vamos a ver qué nos pone aquí, número siete, si hay una aplicación aquí en la ciudad exclusiva de taxistas, la aplicación se llama TX 2.0, magnífico señores, aquí no usamos taxímetro, el modo de cobro es por medio de una tabla que divide las tarifas en primer y segundo cuadro de la ciudad, el cual comprende el primer cuadro el costo de 25 pesos y el segundo cuadro tiene un costo de 30 pesos, fuera de esos cuadros el precio es convencional, o sea, es un convenio entre chofer y usuario, casi siempre se da eso en toda la república mexicana, muy pocos tienen el taxímetro, he conocido muy, muy, muy pocos, nueve, la cromática en la ciudad de Córdoba, Veracruz, es coche blanco con franjas amarillas, como lo estás viendo aquí, te lo estoy poniendo las fotos, que tengan que ver con Córdoba, Veracruz, los taxis, algunos edificios, la comida, lo que estás viendo aquí, 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 aquí de este lado, de este, de este lado, eso es lo que aparece, sale, dice, y ahora nos agregaron una franja azul a los costados y al frente en parabrisas y medallón al posterior, excelente, 10, concesión tiene un precio de 10 mil y 15 mil por parte del gobierno del estado, y ya con un particular, el costo va desde los 250 mil a los 300 mil, mira nada más, número, les voy a comentar las preguntas y luego ya las contestamos, vale, número 11, pregunta, ¿qué multas fuertes aplica en tu zona para taxista? Pregunta 12, ¿puedes cargar en el aeropuerto? 13, mándame la foto de tu taxi para ponerla como miniatura en este gran canal, 14, ¿cuánto gana un taxista libre de gasolina, comida y talacha? O sea, libre, que tú lo tengas así en la mano, 15, ¿perteneces a una organización o sindicato? 16, ¿qué órgano los checa en su lugar de trabajo? O ¿cuántos turnos hay en el día? 17, ¿eres dueño o la trabajas el taxi? ¿Qué beneficios o contras tienes? 18, ¿cuánto tiempo de vida útil tiene un taxista en el estado de Veracruz? Según las normas que lo rigen, 19, ¿qué sobresales de su comida, fauna y lugares del estado? Y 20, ¿qué le dirías a los taxijeros en general? Nacional e internacionalmente. Pues bueno, aquí la respuesta número 11 dice, ¿las multas aquí fuertes en la ciudad? Ok, comenzaré por comentarte que aquí los taxistas tenemos que regirnos por tres reglamentos, el de tránsito, municipal, estatal y de transporte público. La multa más cara que existe aquí es la de 10 mil u más y esta aplica a los coches que hacen de servicio público y no cuentan con el permiso o la concesión adecuada. Está padre, ¿no? Bueno, en el sentido para los piratas, cargan pasaje fuera de jurisdicción, vienen saliendo más o menos como unos 12 mil pesos más arrastre de grúa y corralón. Respuesta 12, pues no tenemos aeropuerto aquí en la ciudad, pero si nos hemos aventurado a ir a traer pasaje en el aeropuerto de la ciudad de Veracruz, claro que dándonos mañanas para poder cargar. Pues sí, 13. Yo tengo aproximadamente 22 años ya en este bello oficio. Comencé cuando tenía 20 años de edad. ¡Wow! En respuesta 14, aproximadamente entre 200 y 300 pesos, dependiendo de los días, porque como a cualquier otro taxista, hay días que tenemos mucha suerte y muchos sacamos dos o tres veces más que eso. Es cierto. Respuesta 15, soy taxista libre, no pertenezco a ninguna organización. Vientos. 16, aquí estamos registrados por transporte público del estado de Veracruz. ¡Vientos! 17, yo soy trabajador, no he sacado mi concesión, espero ya en un futuro poder hacer de la mía. ¡Órale! 18, la vida útil de un vehículo es de 8 años. Anteriormente solo daban 5 años, pero ahora le extendieron a 8. En la Ciudad de México es a 10 y a los 9 años ya tienes que estar viendo a ver cómo vas a cambiar tu carro. Mira, qué buena información, ¿eh? Respuesta 19, Córdoba es una ciudad bella llena de fauna. Estamos internados dentro de la Sierra Madre. Contamos con mucha vegetación y una gran diversidad de fauna. Aquí tenemos en todo el año los diferentes climas. Cuando hace frío es porque va a hacer frío y cuando hace calor es porque nos vamos a asar. Nuestra gastronomía es muy variada, pero los platillos que nos caracterizan en la ciudad son el tesmolito de flor de isote, que no sé cuál sea, pero aquí a lo mejor te lo pongo. Y los tepejilotes capeados o en caldillo, muy rico. ¡Excelente! Pues sí, como lo viste es en la miniatura, así es mi amigo de esta zona de Veracruz. Tenemos la gran satisfacción de, como YouTuber, como YouTuber, estar en contacto con varios compañeros taxistas. Yo te invito a que seas partícipe de esta gran aventura en YouTube. Si tú quieres salir en uno de estos videos, no seas mala gente, mándame un WhatsApp al 5523334514. Ahí me envías tus fotos, tus respuestas de las preguntas y mira, de la zona que seas, estoy viendo la posibilidad de dar a conocer también chicos internacionalmente. Por ejemplo, estoy en grupos de Argentina, de Colombia, de Perú, de Venezuela, de Uruguay, de España. Hay unos hasta allá por, por la zona, pasando el charco en Europa, señores. En Europa. Y es padre, la verdad es que esto del YouTube, si le saques, si le sabes sacar provecho, darle información a la gente. Yo te acabo de brindar información de un taxista de Veracruz, de la zona, pues, donde está enriquecido el mar. Tenemos la comida, como te lo describí, en Córdoba, Córdoba, Veracruz, señores. Por mi parte, yo te invito a que te suscribas, déjale aquí una manita arriba, comparte este video, si tú tienes una mejor experiencia, si tú tienes algo que demostrar a la gente en el extranjero, países de Europa, de América, de Oceanía, de donde el continente que tú seas, mándame un mensaje, contáctame.